La mayor feria de tecnología del año, el Consumer Electronics Show, presenta este 2014 desde drones hasta vehículos inteligentes, pasando por cerraduras controladas a distancia y gafas interactivas. Los objetos conectados a internet prometen ser este año la gran atracción del evento que comenzó el 7 de enero. El gran show de tecnología que se desarrolla cada mes en enero en Las Vegas, Estados Unidos, evoluciona para todos los años convertirse en una vitrina donde las empresas tecnológicas debutan con sus productos más novedosos y buscan ubicarse así entre los más buscados de cada año. Este año, por ejemplo, se presenta lo último en pantallas de televisión de ultra definición y curvas. ¡Gracias!